Bueno, gracias. No, no. Siempre dando gracias a Dios. La oportunidad que me da el profe, siempre aprovechándola. Siempre metiéndole, como usted sabe, metiéndole ahí, esperando la oportunidad y meterle como siempre. Aprovechando todo, con la bendición de Dios, siempre para adelante. ¿Cómo te sentiste este primer partido que ganaste contra el Golden Boys? Sí, sí, de a poco nos vamos metiendo. Primer partido, con el grupo nuevo. Poco a poco me voy acoplando más. Pasando el tiempo, nos vamos metiendo más. Y el triunfo fue algo importante para nosotros, que nos motiva para seguir trabajando para el siguiente partido, que es con el Santos en el Guao. Partido durísimo va a ser en condición de visitante, ¿no? Sí, así es. Todo partido es una final para nosotros. Sabemos que tenemos que no regalar puntos para nada. Tenemos que seguir peleando y seguir sumando de a tres. Con tu compa Robert Loaiza. Sí, sí, ahí estamos. Estamos como siempre ahí. Estamos juntos ahí, peleando para poder jugar ahí. Un saludo para toda la gente de Audaz Octubrino, que son muchísimos hinchas. Y, por supuesto, la gente de Salseros en el Deporte. Sí, sí, ahí estamos. Un saludo para toda la gente de Audaz, que nos apoye siempre en los partidos. Que nos vamos a defraudar nosotros, siempre nos vamos a meter hasta el último. Saludo para todos y saludos para Salseros en el Deporte.